...con 31 minutos, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para que vaya planeando muy bien sus actividades. Ya se acerca el fin de semana y tendremos un fin de semana nublado y con lluvias. Se le adelanta esta noticia. Vemos a continuación las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Estamos amaneciendo con 10 grados, el viento muy ligero, casi imperceptible, a 6 kilómetros por hora. La humedad con el 93% y la presión atmosférica reporta 1023 milibares. ¿Cómo amanecemos en el área metropolitana? Esta mañana temperaturas que van desde los 8 grados hasta alcanzar los 10 grados. Tenemos 8 grados esta mañana en García y Santa Catarina, 9 en Juárez y Cadereyta, 8 también en Santiago y ya 10 en Guadalupe, en San Pedro, en Monterrey, en Escobedo, en San Nicolás y en Apodaca. Se espera que para el transcurso de esta jornada lleguemos a alcanzar una temperatura máxima de 15 grados. Será una jornada fresca, nublada, con posibilidad de precipitación, sobre todo en el transcurso de la tarde-noche, es cuando aparece la posibilidad de lluvia con un 20%. Por la noche la temperatura disminuye hasta los 10 grados. Vamos conociendo lo que nos espera para el fin de semana. Como ya le adelantaba, existe la posibilidad de precipitación, incluso va en ascenso conforme vayan avanzando los días. Lo que es sábado, domingo y lunes tenemos alrededor de un 40 hasta un 80% la probabilidad de lluvia. Mañana viernes un 20%. Vemos también como las temperaturas van ligeramente en ascenso de viernes a sábado, de 9 a 13 grados las temperaturas mínimas y las máximas de 19 a 20. Para domingo y lunes vienen cambios en la temperatura y aumenta la posibilidad de precipitación. Tendremos temperaturas que caen desde los 13 hasta los 11 grados como mínimas y temperaturas máximas que se mantendrán en 16 grados. De 20 cae a 16 la temperatura máxima para domingo y lunes. Todo esto provocado por la llegada de un nuevo frente frío. Este frente frío que ingresa justamente el día de hoy en el transcurso de esta jornada por los estados del noroeste del país, por lo que es el norte de Baja California y de Sonora. Trayendo consigo la presencia de nubosidad y rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Conforme vaya avanzando este frente frío por los estados de la mesa norte, traerá consigo esta presencia de nubosidad para el fin de semana. Mantendrá la posibilidad de precipitación y un nuevo y ligero descenso en la temperatura. Vemos a continuación también el frente frío número 24 como ya va abandonando el territorio nacional. Este frente frío, el número 24, justamente aquí está apareciendo, se aleja de la República Mexicana y deja su paso todavía temporal de lluvias. El día de ayer, ya le comentaba, se registraron lluvias importantes en la Ciudad de México y también en sectores del oriente y del sureste de la República Mexicana. Pues para hoy no será la excepción. Tenemos condiciones de nubosidad y lluvia para el día de hoy en Veracruz, en Tabasco, sobre Chiapas y Oaxaca también. Y en los estados que conforman la península de Yucatán. Atención, los efectos del frente frío, esta masa de aire frío sigue dominando tanto en los estados de la mesa norte como en los estados de la mesa central. Incluso existe la posibilidad de caída de agua nieve para las cimas, para las cimas montañosas, por encima de los 4 mil metros de altura de los estados que se localizan en el centro, en el oriente y en el occidente de la República Mexicana. Existe esta posibilidad de caída de agua nieve, estas zonas tan elevadas, montañosas, por supuesto, de estos sectores. Vamos ahora a conocer a detalle las temperaturas mínimas y máximas para las diferentes ciudades del noroeste del país. En Hermosillo estamos amaneciendo con 8 grados, por la tarde la máxima llega a 27, en Juárez y en Chihuahua un grado la temperatura mínima, por la tarde las máximas entre 19 y 20 grados. Cuando nos vamos hacia el centro del país, ya lo veíamos, condiciones de nubosidad, la posibilidad de precipitación en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Puerto Vallarta, en Veracruz, en Oaxaca y en Acapulco. Las temperaturas máximas van desde los 18 hasta los 31 grados y las mínimas muy frescas en la Ciudad de México, estamos amaneciendo con 6 grados y en Guadalajara 11 grados. Vamos ahora hacia la península de Yucatán, también condiciones de nubosidad y lluvia, lluvia que viene acompañada de actividad eléctrica, sobre todo en Cancún y en Campeche. Ya para finalizar al noreste mexicano, condiciones de nubosidad, también la posibilidad de precipitación, todo esto ya lo sabes, provocado por este frente frío, el número 24. En Torrión amanecemos con 4 grados, en Saltillo con 7, en Tampico 13, al igual que Matamoros, en Nuevo Laredo tan solo 6 grados y hoy en Nuevo Laredo la máxima alcanzará los 15 grados. Estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 52 minutos, la puesta del sol se espera a las 6 con 20 minutos, nuestra próxima fase lunar será una luna llena y dará cambio el miércoles 31 de enero a las 7 con 27 minutos. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo en unos minutos más con más información.